Con la llegada del verano y del calor, llegan también ellas. La mosca negra se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para muchos vecinos. En ciudades como Rivas Bacia, Madrid, lo sufren cada vez más. A mí hace mes y medio me picó y todavía tengo aquí la cicatriz. Se me puso el brazo que parecía un jamón. Pues mira, estos son los restos de lo que queda. La falta de limpieza de los ríos, las escasas lluvias y la caída de la población de murciélagos y anfibios están detrás de este problema. Desde el Ayuntamiento de Rivas reclaman una actuación conjunta con la Comunidad y la Confederación Hidrográfica del Tajo para acabar con esta situación. Lo que pedimos es una actuación conjunta, sentarnos, ver qué posibilidades tenemos de actuación y no tener una callada por respuesta. Ante estas mordeduras, los expertos recomiendan... Lavar la zona y aplicar un antiséptico. Si aparece una reacción tardía, es cuando sí que hay que acudir a un centro médico porque puede ser más importante. Todo se ha para sobrellevar a este molesto inquilino.